Espero haya quedado algo, medicina, lo que sea. ¡Oh mierda! Malditos, me dijeron que aquí ya estaba desierto, que nada quedaba. Tendré que actuar por mis propios medios. Esos hijos de puta tienen asegurada una venganza. ¿Cómo me desharé de los tres? Me matarán. Siento mucho frío. Malditos, me dijeron que aquí ya estaba desierto. Malditos, me dijeron que aquí ya estaba desierto. Malditos, me dijeron que aquí ya estaba desierto.